¿Cómo estamos, Hugo? Hola, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás? Hola, Antonio. Placer. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, se viene la finalísima. Vamos a sumar a... Se viene la finalísima. Nosotros tenemos acá. Sí. Boca, Bernardo de River, Darío Boca y el señor Carlos Alonso de Vélez. Así que vamos con fútbol, vamos con la selección ahora. Pero después vamos a ir sumando a la polémica. Por supuesto, bienvenidos. ¿Qué mal es toda Italia fuera del Mundial con este partido? Una injusticia total. Porque en el Mundial pasado se quedaron afuera con Suecia. Acá se quedaron afuera con Macedonia del Norte. Y si vos me preguntás, seis selecciones, siete, del mundo hoy, Italia está allí. Sin dudas. No solo por ser campeón de Europa, sino porque tiene un proyecto. Ahora, ¿sabés qué te dicen los padres de estos chicos que hoy ven sufrir a Italia? Me teme en el Mundial. Porque fíjate vos que Italia fue campeón en Alemania en 2006. Después fue a Sudáfrica y se quedó en primera ronda de la Copa del Mundo. Y cuatro años después va a Brasil y se queda también en primera ronda del Mundial. Y en los últimos dos no compite. Entonces hay una generación que no ve a Italia en la Copa del Mundo. Argentina. Digo, ¿va a ser un termómetro esta Italia? Porque Argentina hasta ahora la vemos jugando básicamente en la Copa América, las eliminatorias de Sudamérica. Muchos te dicen, bueno, pero pará, no jugó ni contra España, no jugó contra Alemania, no jugó contra Inglaterra. ¿Es un termómetro este partido? Absolutamente. Es el único partido fuerte, primero que la selección argentina no compite con europeos desde un partido previo a la pandemia con Alemania, donde Alemania ni siquiera puso su selección principal, puso un sub-23, empatamos dos a dos, con lo cual es el gran test. Y esto genera, por eso hubo muchas declaraciones de bronca, lo que ha dicho Mbappé. Mbappé casi que fue provocador, dijo, el camino de la Argentina y Brasil es demasiado cómodo, no chocan con nosotros. No, pero algo de razón tiene. Algo de razón tiene, porque hoy sobre todo Francia. Las eliminatorias europeas son sanguinarias. Sí, sí, las de África también. Son muy complicadas el camino para llegar a la Copa del Mundo porque son más elecciones y se ajusta mucho, fíjate vos, lo que le pasa a Italia con respechajes, porque si Italia pasaba a Macedonia, chocaba con Portugal. Y ahí quedaba un candidato que daba fuera de la Copa del Mundo. Bueno, le toca a Italia. Italia, futbolísticamente, la renovación la hace después de este partido. Este es un partido oficial, no es un amistoso. Nosotros creemos que como estamos en plan de preparación a la Copa del Mundo, la Argentina sí va a jugar un amistoso con Estonia en Pamplona el domingo por la tarde, pero este de Italia es el choque. El campeón de la Copa Europea. Absolutamente. El campeón de la Copa América. Absolutamente. Y es la gran ocasión, el ensayo general para la Copa del Mundo de jugar verdaderamente con un europeo cuando todos empiezan a moverse. México ya juega con Nigeria y juega con Uruguay y con Ecuador. Será rival nuestro. A Argentina le falta el partido con Brasil, ¿no? Sí. Que posiblemente se juegue en Catar. Eso es raro. Sí. Y que Scaloni no lo quiso jugar nunca. Por eso la AFA generó... Brasil tampoco me parece, ¿eh? Es cierto. Hay demasiado intercambio de información. Sí, me parece que tampoco. Es que no tiene mucho sentido ya a esta altura el partido. Es verdad. Pero bueno, está obligado a jugarlo porque es parte del calendario de FIFA. Hugo, ¿cuánto es la lista de jugadores? ¿Cuántos son? Hoy son 23, Scaloni cuenta 26. Porque hay un congreso de la FIFA pendiente que ampliaría la lista 26. ¿Y a quién beneficiaría de los jugadores argentinos esos tres demás? Buena pregunta. ¿A Dybala sí o sí? Sí o sí. O sea, Dybala en 23 no entra, en 26 sí. En 23 está complicado, en 26 va. Es más, fue parte de esta lista y está en esta preparación y se cree que el miércoles va a jugar algunos minutos porque se está yendo de la Juventus, lo busca la Roma, no tiene club definido y ha sido un jugador que todavía está en deuda con la selección. La selección no mostró. No ha tenido un partido conservatorio. ¿Y dos más? Zenezi se mete ahora, por ejemplo. Zenezi le dijo que no a Italia y le dice que sí a la Argentina. A Zenezi lo busca Mourinho para la Roma, por ejemplo. Juega en el Feyenoord de Holanda y ha sido una de las grandes figuras del fútbol de Países Bajos. ¿Madre italiana? ¿Es Zenezi o padre italiano? Tiene, el papá es, son de Concordia. Porque él elige la ciudadanía. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que Balazones, yo también soy italiano. Pero a Italia lo llama él. Claro, lo convoca. ¿Usted quiere jugar por Italia o por Argentina? Esta disyuntiva le pasó al Pipita de Higuaín. Cuando el papá de Higuaín jugaba en Brest, él nace en el año 87. Un día vino a Francia y le dijo, ¿usted quiere jugar por nosotros? Y eligió jugar por la Argentina. Capaz que le hubiese ido mejor con ellos, ¿no? Porque fíjate lo que lo han castigado al pobre Pipita de Higuaín, que ha sido un delantero trascendente. Che, ¿y tiene dudas Scaloni de los 26? ¿O para vos ya está definido el equipo? Para mí tiene algunas dudas de los 26. Porque, por ejemplo, mirá, me traje la lista. De esta, el corte que hizo Lucas Martínez Cuarta, Nico Domínguez, el chico que se inició en Vélez, que fue a Italia, o Campos, Emiliano Buendía, compañero de Dibu en Inglaterra, Alario. Estos, para mí, ya han quedado definitivamente fuera de la Copa del Mundo. Lo de Alario es una pena, porque es un delantero que es una característica que no tenemos dentro del catálogo de delanteros. Y, sin embargo, por ser suplente en Alemania, se pierde el Mundial. Estos descartados. A ver, ¿a quiénes pongo con signos de pregunta? A Montiel. ¿Por qué? Porque llama a Foyd. Y Foyd puede jugar como lateral. Gran temporada en Villarreal, en la Champions. Nehuén Pérez. Este es un chico del juvenil. Buena promesa como primer central. Lo termina llamando a Senesi. Estos tres jugadores, Foyd, Senesi, Montiel y Nehuén, son de tres, uno va seguro. Ahí están disputando un puesto de verdad. Después, en el mediocampo, quien tiene muchas chances de meterse en la Copa del Mundo es Alexis McAllister. Que ya jugó. Sí, y en un puesto que no conocemos tanto nosotros en el seleccionado, porque no ha jugado allí. En el Brighton ha jugado varios partidos como mediocampista central. Son mediocampistas ofensivos en la Argentina y se convierten en mediocampistas centrales allá. Sí, ¿no? Lo último que te pregunto. Sí. ¿Jugadores que juegan en la Argentina? Enzo Fernández. Nada más. Si hay un candidato... Bueno, Julián es nuestro, ¿no? Aunque será del City. Claro, será del City. Y llega el seleccionado de la Argentina porque hace tiempo que está convocado y fue campeón de América. Yo te diría que Enzo Fernández. Y para mí el fútbol argentino tiene que permitirse explorar la característica de ese centro delantero de área. No está hoy. No está. A futuro podría ser el chico de boca, Vázquez. Fíjate vos, centro delantero, rápido, veloz, que cabecee. Para jugar a veces con centrales europeos que miden un metro noventa, en determinada circunstancia, en determinado momento, tenés que apelar a esa característica del jugador. Hubo un placer. Muchas gracias. Igualmente. Antonio. Muchas gracias. Adiós. Para este Mundial, todo lo que necesitas conseguirlo en solodeportes.com.ar. Encontrá la pelota oficial de Qatar 2022 y comprála en seis cuotas sin interés con envío a todo el país. No te la pierdas, ¿eh? Entrá ya a solodeportes.com.ar. Una pasión nacional. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Pelota Qatar Adidas Arrila. En seis cuotas de 2.499,83. Tenés seis cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar. ¿Todo bien? Muy bien.